...que el INDEC no depende de la Secretaría de Comercio Interior, terminemos con los mitos y las sensaciones y discutamos sobre hechos reales, sobre muestras reales, sobre composiciones de la muestra real y en definitiva terminemos con esto de la politización de algo tan serio como es las estadísticas en la Argentina. Estamos seguros de que el Poder Judicial va a ir a fondo con esto que arrancó como un delito aduanero producto del trabajo que desarrolló la policía aeronáutica, que venga y declare y que vaya preso el que tenga que ir preso, esa es simplemente la posición del gobierno argentino, acá no se trata de darle protección a nadie, de generar sensación de impunidad con nadie, de que la estabilización económica, de estabilización financiera de la Argentina, de que el ordenamiento de su perfil de deuda nos pone a la puerta de empezar a discutir en la Argentina una nueva ley de coparticipación federal, que tiene que surgir del consenso de los gobiernos provinciales, del gobierno nacional y de este Parlamento. No hay un uso indebido de las reservas, hay un uso responsable de las reservas que tiene que ver con seguir con esta dinámica que ha elegido la Argentina, de ir cancelando sus obligaciones en la medida que acumula reservas y en la medida que crece. El tema de las facultades especiales, más llamados superpoderes, superpoderes efectivamente son los que en la ley 25.414 se le dieron al entonces Ministro de Economía Cavallo, usted Presidente o el mismísimo Presidente Provisional del Senado, Vicepresidente, Elena de la ley 25.414 Há، u Approcedo en la ley 25.414 716 1717 1818 2018 1913